Bienvenido a mi canal JackinJuanBlog. En esta ocasión vamos a estar haciendo esta deliciosa, miren, yuca cocida o sancochada y frita con chicharroncitos. Miren qué delicioso, corazones bellos. No se pierda la receta, corazoncito lindo. Si me quieres seguir en las otras redes sociales, tengo Instagram, TikTok, Facebook, también corazón hermoso, JackinJuanBlog. Y en Facebook también estoy Cocina y Más. Miren, corazoncitos lindos, qué delicia, qué ricura lo que me voy a estar comiendo ahorita. Y no les voy a dar si no lo hacen. Bueno, corazones lindos, lo siento mucho, pero yo necesito probar esta ricura. ¡Qué rico! Los ingredientes para la salsa van a ser un pedazo de cebolla, dos ajitos, un chile jalapeño, un serrano, seis tomates, sal al gusto y orégano. Eso es todo. Vamos a estar poniendo con cuidado los tomates adentro de la olla. Ya tenemos agua ya hirviendo, el pedazo de cebolla, los dos ajos, los dos chiles y le pondremos un poquito de orégano y un poquito de sal. Este es al gusto. Muy bien, lo vamos a dejar hervir por un momento. Lo vamos a tapar para que hirva más pronto y después lo dejamos enfriar para después licuarlo. Voy a estar ocupando dos yucas de estas, pero yo ahorita les voy a dar la explicación de cómo yo la pelo. Esa es de la forma que yo la pelo. Y luego le hago solamente una heridita para meterle la punta del cuchillo. Yo de esta forma la pelo para que quede bien limpita y que no le quede parte de la cáscara en la yuca. Miren, de esta forma yo la pelo. Así vamos a hacer con toda la yuca, corazones lindos. Muy bien, vamos a estar poniendo la yuca que empieza a hervir. Acá está ya. Con cuidadito tenemos agua calentita. Aquí la pondremos a ablandar. Esta yuca es fresca, así que se va a ablandar pronto. Vamos a estar poniendo un ajo, un pedazo de cebolla y salita al gusto. Solamente para que haga sabor y que quede deliciosa. La voy a estar tapando para que se caliente más rápido y se ponga a hervir más rápido. Miren cómo está esta yuca. Está bien blandita. Si la dejo más allí se me va a deshacer. Y quiero hacer una parte para freírla. Esa parte la voy a estar sacando para hacerla frita. Y la parte que voy a dejar solamente zancochada, la voy a estar dejando ahí porque ya está hasta partiéndose. La yuca es bien blandita. Siento que la acabo de poner y ya se... No, yo creo que la voy a sacar toda ya. Vamos a estar poniendo los tomates que cocimos en nuestra licuadora o Nutribullet con lo que se ayude para licuarlo. Así con cuidadito, no se vaya a quemar y lo vamos a estar licuando. Gracias corazones lindos por estar en este video. Se los agradezco muchísimo. Si les está gustando el video, les voy a agradecer que me regalen su lindo like. Vamos a estar poniendo la salsa que licuamos dentro de nuestra olla. Tiene que volver a hervir para que quede espesita y quede deliciosa. Vamos a estar poniendo aceite en nuestra cacerola para freír la yuca que vamos a poner frita. Es poquito el aceite, no vamos a estar ocupando mucho. La yuca ya tiene sal, así que yo no le voy a estar poniendo más sal extra. Ya vamos a estar bajando el fuego porque no queremos a la llama. No queremos que se nos vaya a quemar. Esta yuca queda deliciosa, riquísima. A mí me encanta la yuca frita. Vamos a meñear el aceite y así lo estaremos a fuego lento dorando y le vamos a estar dando vuelta para que no se queme. Vamos a estar volteando nuestra yuca para que no se vaya a quemar. Miren qué linda, está quedando doradita, muy rica. La voltearemos del otro lado. Esta yuca, como le vuelvo a repetir, es sabrosa. Hasta así nomás se puede comer. Miren qué rico. Si no estás suscrito, corazón bello, le voy a agradecer que se suscriba. A mí me va a encantar que esté ahí conmigo y active su campanita para que sea el primero en ver mis videos cada vez que subo un video nuevo. Gracias, corazón bello, que Dios me lo bendiga siempre. Acá tenemos el chicharrón delicioso y sabroso. Miren, corazón bello, la receta completa está en el canal. Ahí la puede mirar. No quise hacer todo el proceso acá porque se va a hacer este video largo y aburrido. Pero ahí la puede buscar que él encontrará. Miren, corazones hermosos. Yo partí un pepino en rodajas y le dejé esta partecita verde porque me encanta porque adorna. Mira, lindo. También tengo dos tomates cortados así en rodajitas y también tengo rábano. Si a usted alguno de estos ingredientes no le gusta, no lo use, corazón. Bueno, acá tengo el curtido. Ya lo tengo escurrido. La receta está en el canal, corazón hermoso. Miren, aquí lo tengo. Ahí la va a encontrar. Este curtido se lo puede comer con pastelitos, con tostadas, con pupusas, con yuca frita, yuca cocida, con lo que usted quiera. La receta está en el canal, corazón hermoso. Vamos a empezar. Acá tenemos el chicharrón. Miren qué delicioso. Qué rico. Les quería decir, corazones bellos, que la receta del chicharrón está en el canal. Este chicharrón es delicioso, riquísimo. Ahí la pueden buscar, corazones bellos, para que allí la encuentren y puedan utilizarla para nuestra yuca. Acá vamos a poner la mitad de la yuca cocida. Miren cómo está de suavecita. ¿Ves? Se parte fácilmente. Miren qué ricura de yuca, corazones hermosos. Esta parte la voy a poner para la yuca zancochada y el otro lado para la yuca frita. La tenía escurriendo en esto para que no tener mucha agua. Esto va a quedar delicioso. Acá tenemos nuestra yuca frita. Voy a ocupar la misma pinza. Miren qué rica yuca. Qué delicioso. Esto está rico, corazones bellos. Háganse estos platitos de vez en cuando. La verdad, están muy ricos. Vamos a estarle poniendo el curtido. El curtido se lo pondremos acá arriba. Miren qué ricura de curtido. Vamos a estar adornando con unos chilitos rojos y verdes. Miren qué sabroso. Ay, corazones bellos, ¿quién va a querer? Véngase, corazoncito lindo. Así compartimos. Vamos a adornar con unos rabanitos. Y le voy a agradecer, corazón bello, que si no está suscrito a mi canal, se suscriba. Para mí va a ser un gusto y un honor que esté conmigo. Para mí es una bendición. Gracias, corazón bello, por haber visto mi video y haber estado acá hasta el final del video. Se lo agradezco muchísimo, corazón hermoso. Vamos a estar poniéndole acá. Miren qué rico. Yo sé que se les antoja, corazones lindos. Fíjense qué rápido. Esto no es lento. El proceso de esto, la verdad, no quita mucho tiempo. Queda delicioso. Es algo sabroso, riquísimo. El tomatillo se lo pondremos por acá para que adorne. Miren qué lindos estos colores. Esto es lo más precioso que puede haber. Y como dicen que de la vista nace el gusto, usted mira algo rico así, se le antoja comérselo. Ya ni se mira la yuca ahí de tan cubierta que la dejé. Miren, corazones bellos. Miren qué salsita más espesita. Asegúrense que le quede espesita porque si le queda rala, entonces no le va a servir porque va a quedar como que es agua, se va a ir para abajo. Y el toque final, corazones bellos. Miren, ve, los chicharroncitos. Yo sé que esto le va a gustar a toda la familia. Chiquitos, grandes, a todos. Miren, qué sabroso. Y aquí le pondremos un pedazo grandote. Miren, ve. Qué sabrosura. Bueno, corazones lindos. Muchísimas gracias por ver mi video. Les agradezco muchísimo. Que Dios me los bendiga, me los cuide, me los proteja. Gracias por su like. Gracias porque se suscribió. Que Dios me lo guarde siempre. Y los miramos en el próximo video.